Hoy tenemos un tema muy interesante, claro, las elecciones nacionales, pero ¿cómo se dicen en inglés todas esas palabras que hemos dicho? Veamos. ¿Sabes cómo se dice en inglés votar? Votar se dice to vote. ¿Y cuál es el poder del pueblo? La ciudadanía, el voto, no. Ah, cierto, el poder del pueblo es la democracia y democracia en inglés se dice democracy. Y nosotros somos ciudadanos y ciudadanos en inglés se dice citizens. Ya aprendimos que el diálogo en los asuntos democráticos es súper importante, así que diálogo se dice dialogue. Presidente se dice president. Votar es un derecho y derecho en inglés se dice right. Pero votar también es un deber, así que deber en inglés se dice duty. Entonces repasemos. Votar, to vote. Democracia, democracy. Ciudadanos, citizens. Diálogo, dialogue. Presidente, president. Derecho, right. Y deber, duty. Listo, hoy aprendimos montones, pero para ser bilingüe recordar que hay que practicar, practicar y practicar. Así que habla, speak.